Nos vamos a otro tema, pero que tiene que ver también con la Presidenta de la República y con el congresista Valdemar Serrón, y con una serie de leyes que se ha aprobado en los últimos tiempos que, en opinión de prácticamente todos los expertos, favorecen sobre todo al crimen, favorecen a los criminales, al crimen organizado. Estamos hablando de varias de las leyes que ha dado el Congreso y que probablemente van a pesar en la nota que ustedes les van a poner en la pregunta. Pero el asunto es así, lo que tiene como premisa la Fiscalía es que Perú Libre es una organización criminal y un fiscal ha considerado que lo que se está haciendo en el Congreso es parte del trabajo que se hace para librar a Perú Libre de sus cargos criminales, en particular lo que hace Valdemar Serrón. Y es por eso que el fiscal ha puesto a consideración del Fiscal Supremo, el Fiscal de la Nación, una posible acusación constitucional que llegaría incluso hasta la Presidenta Dina Boluarte. Es un caso complicado, pero Carla Ramírez lo explica muy bien. Sin duda que viajar en tren bala a 300 kilómetros por hora y casi casi palpar la más alta tecnología de China ha sido para la Presidenta Dina Boluarte y su comitiva como estar en otro planeta. Lo que nadie calculó es que mientras la Presidenta disfrutaba distendida de los más grandes avances en China, su legajo judicial se iba complicando en Perú. Aquí en la Avenida Bancai, el fiscal de la Nación ha recibido en su despacho un informe que plantea denunciar constitucionalmente a la señora Presidenta del Perú y a su ex correligionario y congresista Valdemar Serrón. Dice el Informe Fiscal de Lavado de Activos contra Dina Boluarte y Valdemar Serrón que los presuntos hechos ilícitos habrían sido realizados por los investigados Dina Boluarte Segarra y Valdemar Serrón Rojas durante el tiempo en que vienen ostentando el cargo de Presidenta de la República y congresista de la República respectivamente. El pedido de denuncia contra la Presidenta y el congresista Serrón habla de una influencia de la organización criminal Perú Libre en la promulgación de leyes, una especie de brazo legal transversal entre el Congreso y el Ejecutivo. El informe de 200 páginas contra Boluarte y Serrón nació aquí, en la primera Fiscalía de Lavado de Activos, donde desde el 2021 se investiga al líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, su hermano Valdemar Serrón, la ex tesorera del partido Dina Boluarte y otros ex altos dirigentes en lo que es la presunta organización criminal Perú Libre. El fiscal a cargo es Ángel Astocondo, quien hace tres semanas envió su informe a su fiscal coordinador, Rafael Vela, y este al fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Aztocondo habla de la existencia de hechos identificados que perjudicarían o impedirían el correcto desarrollo de la investigación, seguida contra la organización criminal Perú Libre y sus miembros. La Fiscalía no cree que entre Dina Boluarte y su prófugo, ex líder Vladimir Serrón, exista un divorcio real y en su informe cita incluso parte de esta entrevista del 2021. Cuando tú me dices de Vladimir Serrón corrupto, es el poder judicial corrupto que ha querido encarcelar a Vladimir. Antes que le caigan las condenas, Vladimir Serrón también ingresaba por la puerta grande al Congreso con el respaldo de su hermano congresista. Decían que la izquierda jamás iba a llegar al gobierno y cambiamos ese cruel decreto. Días después de este encuentro, Valdemar Serrón fue elegido, segundo vicepresidente del Congreso de la República, en una demostración de poder. Sí, juro. Como el tiempo apremia Valdemar Serrón, bajo la atenta mirada de la Fiscalía que lo investiga, no tardó en presentar el proyecto de ley 6084, proyecto que reconoce a los partidos políticos como asociaciones de interés público y su no criminalización. Valdemar Serrón personalmente lanzó este salvavidas a su investigado partido. El 10 de mayo de este 2024 logró turno en el Pleno del Congreso para defender su propuesta legal, ya que había recibido el ok de las comisiones de Constitución y Justicia. Basta de miedo, colegas, porque acá lo que se viene con un discurso de que las calles nos van a odiar, que el pueblo nos odia, eso es totalmente falso en el sentido, señor presidente, de que una organización política o cualquier institución no puede ser perseguida o tratar de vetarse al voto. Valdemar Serrón logró que el Pleno del Congreso aprobara con 88 votos a favor su proyecto de ley que, dicen, buscaba optimizar la democracia y establecer medidas contra la corrupción. Con esto se quitó de un zarpazo la posibilidad de que los partidos políticos en general puedan seguir siendo investigados como organización criminal. El hilo de sospecha desde Valdemar Serrón hasta Dina Boluarte sigue una línea recta, según la Fiscalía. Dice, la investigada Boluarte Segarra no habría realizado observación, oposición o pronunciamiento alguno contra lo votado en el Congreso, por lo que el 10 de junio del año en curso el Congreso promulgó la Ley 3254 en el Diario Oficial El Peruano a través de una edición extraordinaria a las 9 de la noche. Aquí está, la segunda vicepresidencia del Congreso. Fuimos a una entrevista formal con el vicepresidente del Congreso, Valdemar Serrón, pero poco antes decidió plantarnos. ¿No quiere responder? No respondió más el teléfono y, en cambio, envió a un agente de seguridad para vigilar nuestros pasos. Como en el Perú de hoy, de siempre, el que la sigue, la consigue, volvimos a buscarlo. ¿Por qué me dejo plantada? A nadie se deja plantada, yo tengo que trabajar. Yo sé, pero si todo para una reunión, dos de la tarde. Existentemente, llamo al teléfono y saca la cita. ¿Ya? ¿Ya conversamos? ¿Me prometo conversar entonces? ¿Se compromete? No me comprometo. Mientras el vicepresidente del Congreso aprovecha el calor de las masas, en la Fiscalía de Lavado de Activos no piensan darle respiro a lo que se sindica como un brazo legal de la presunta organización criminal Perú Libre en el Congreso. El Partido Político Perú Libre habría aprovechado que el investigado Valdemar Serrón ostenta el cargo de congresista de la República, perteneciente al Grupo Parlamentario Perú Libre, para que se presenten proyectos de ley que busquen modificar la normativa penal procesal constitucional a favor de sus miembros. Y es que el congresista Valdemar Serrón siguió en sus luchas y presentó el proyecto de ley 5981 contra el crimen organizado que, entre otros, exige a la Fiscalía que allane a los investigados solo con la presencia de sus abogados. Tiene la palabra el congresista Valdemar Serrón como autor del proyecto de ley hasta por cinco minutos. Hay algunas organizaciones políticas, señor presidente, que están siendo vinculadas con una organización criminal. Además, a quienes están investigados se les está limitando sus derechos, se allana sus viviendas, se congelan sus sueldos que saben que es proveniente del Estado. Como Valdemar Serrón es un hombre del pueblo, por supuesto que se incluyó para su propuesta de ley la opinión de la ciudadanía. Ya en la Comisión de Justicia el dictamen de su proyecto obtuvo la opinión a favor de el ciudadano Eber Paul Peña Mondalgo sin título profesional quien dice excelente propuesta que se plantea en el presente proyecto de ley. David Víctor Villapérez abogado de Junín quien dice muy buena propuesta la que se plantea y Cintia Vanessa Jaime Moscoso sin título profesional quien opina este proyecto de ley demuestra un compromiso claro con la seguridad. La Fiscalía ha descubierto que estos ciudadanos opinan a favor del proyecto de Valdemar Serrón Eber Paul Peña Mondalgo y David Villapérez son militantes del partido Perú Libre desde el 2019 y 2020 respectivamente y que la joven Cintia Jaime Moscoso registra órdenes de servicio contratos con el gobierno regional de Junín durante los años 2020 y 2022. El proyecto de ley que los amigos aprobaron lo objetó el Ministerio Público el Colegio de Abogados y algunos pocos congresistas. Entonces el registro se realiza con presencia del interesado y de su abogado entonces cuando entraron a la casa de Dina Boluarte decían no, no vamos a abrir hasta que llegue mi abogado no vamos a abrir hasta que llegue mi abogado y claro no llegó y pling le abrieron la puerta porque claro si de lo que se trata es de encontrar lo que hay adentro sin que se preparen pero la propuesta de Valdemar Serrón volvió a ganar aquel 30 de mayo en el Pleno del Congreso con 52 votos a favor 13 en contra y 32 abstenciones y este jueves hace pocos días fue ratificado en segunda votación por la Comisión Permanente del Congreso ese segundo salvavidas de Valdemar Serrón y Dina Boluarte entre otros investigados de la llamada organización criminal Perú Libre es causal ahora de una denuncia según la tesis fiscal dice el informe de lavado de activos existe la sospecha de la posible existencia de un agravio y perjuicio al presente caso por parte de los investigados Dina Boluarte y Valdemar Serrón personas vinculadas a la presunta organización criminal denominada Perú Libre afuera el vicepresidente del Congreso sigue siendo flanqueado ya por tres hombres de seguridad es momento de aprovechar el tumulto congresista bueno ya que no nos quiere dar entrevista es rigor preguntar usted sabe que hay un informe en la fiscalía de la nación para denunciarlo usted y a la presidenta Dina Boluarte por exonerar a Perú Libre de digamos la tipificación de organización criminal esa es una ley que usted propuso bueno yo no sé la acusación fiscal que usted dice pero yo le pedí una entrevista en el CET usted quiere estar en CET en vivo porque si no y por qué se niega a responder qué cosa tergiversaríamos por ejemplo en el CET qué cosa tergiversaríamos en el CET espero en estudios usted tiene a trabajadores de Perú Libre que están siendo investigados o son testigos que no están yendo a declarar se están negando a declarar o se acogen al silencio usted los ha contratado en la bancada si es que está en investigación es deber del Ministerio Público investigar y hay que dejar que ellos hagan su trabajo ¿y usted por qué los contrata? yo no he contratado los que contratan es Recursos Humanos del Congreso de la República pero están en su bancada eso en el CET en el CET también ok sigo preguntando congresista es mi deber preguntar congresista también usted para su proyecto de ley escoge opiniones ciudadanas pero justo esas opiniones ciudadanas son de personas que están afiliadas a Perú Libre ¿y cuál es el problema? ¿y cómo es? si los escoge ¿con qué criterio? yo no escojo porque el portal es abierto usted también debe opinar por supuesto que todos pueden opinar pero no se coge la opinión de todos ¿usted es de Perú Libre? no se coge todas las opiniones porque es justo de ellos ¿quién dice eso? por ahí digo Tergiversa no, está en su proyecto de ley está con nombre y apellido en su proyecto está sustentado con el nombre de ellos claro, usted también puede presentar y simplemente le damos pero ¿cuándo invitar a CET para hacer una entrevista seria de verdad? ¿no es serio lo que le estoy preguntando? no, estamos en pleno el congresista pide estar en CET mientras la fiscalía que lo investiga pide al fiscal de la nación que se le abre investigación y denuncie dice el informe fiscal esa posible conjugación de conductas desplegadas por Dina Boloarte y Valdemar Serrón caen en los tipos penales de encubrimiento personal y obstrucción de la justicia precisamente en favor del partido político Perú Libre si puedo en el CET ¿en el CET? solamente quiere así a su modo ¿cómo debe ser? no, todos los peruanos ¿por qué? ¿cómo debe ser? porque todos los peruanos tienen derecho existen reportajes y en los reportajes se preguntan las personas aludidas eso es lo que yo estoy haciendo ¿va a responder? en el CET como debe ser gracias muy amable muy singular la respuesta del congresista él cree que en el CET debe ser no, señor no debe ser así lo que debe ser es que los funcionarios públicos deben responder ante las preguntas de la prensa porque los reporteros son los representantes de los intereses ciudadanos en este caso y también lo que debería hacer es que los congresistas escucharan las opiniones especializadas y no pusieran como opiniones que pesan más que las especializadas las de los militantes de su partido que no tienen conocimiento de la ley y no tienen ninguna idea de lo que están opinando más allá de la relación que por supuesto es sumamente cuestionable que se utilicen a militantes o a personas contratadas para dar opiniones favorables a leyes que todos los expertos consideran que son leyes que dañan la seguridad ciudadana porque atentan contra la persecución de los criminales sobre todo esa del allanamiento pero bueno esa por suerte para que se queden tranquilos probablemente no se va a aplicar porque es absolutamente ridícula la verdad ningún juez va a hacerle caso a eso creemos no se va si no ni 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 ni